Lo cierto es que, luego de tantas presiones a través de los medios de comunicación, el presidente del Colegio Médico Dominicano no da la cara para dar a conocer su posición respecto a estos reajustes que fueron aprobados la tarde de ayer por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, tras varios meses de diálogos, paralizaciones a las aseguradoras y piquetes en todo el país. El incremento para los médicos representa un aumento de 2.700 millones de pesos al año que serán recibidos por los galenos a partir del próximo mes de febrero. La Asociación Nacional de Clínicas Privadas, uno de los sectores involucrados en este conflicto, saludó esta decisión tras llegarse a un acuerdo y ser acogidas sus peticiones. Como de una manera de llegar a un acuerdo, comenzamos así. Y tuvimos el acuerdo de que se iba a iniciar ahora con un 15% y que en tres meses de nuevo se vuelve a renegociar el restante del 10%. Y eso ellos lo cumplieron en la resolución que emitieron ayer. Por lo tanto, nosotros saludamos esa decisión. Este documento establece un incremento de un 20% a los honorarios médicos concernientes a procedimientos y un 50% en las consultas de internamiento. Luego de este acuerdo, el presidente de los médicos tampoco se ha pronunciado respecto a si puso fin a los paros y desafiliación contra las ARS.